Conflicto es esencial para una buena relación. Déjame te explique, porque a lo mejor parece, parece que no suena bien, pero el conflicto genera y ayuda a la creatividad. El conflicto, en cierto, nos ayuda que, bueno, hay distintas ideas. Entonces, tenemos que ver. El conflicto nos ayuda a ver distintas perspectivas. Las perspectivas generan, en cierto, una ginergia. Se generan una integración. Nos abre la cabeza a ver y entender otras partes del problema, otras partes de nuestra relación, otras partes de cómo podemos interactuar mejor en la vida. Por ejemplo, mucha gente no cree en esto y mucha gente le escapa al conflicto. Y lo que eso genera es que se vayan acumulando capas que después, cuando la persona dice, no, esto no me gusta, no me siento bien, es cuando grandes conflictos suceden y hay una quiebra de la relación. Entonces, busquemos no quebrar la relación, busquemos mantener la relación, pero busquemos mantener la relación con respeto. Porque, acá está, el tema de conflicto no significa la falta de respeto, no significa ira, ¿no es cierto? No significa gritos, no significa... El conflicto significa que hay ideas que no están, este, como en el mismo camino. Y déjame que te dé un ejemplo que te va a ayudar a clarificar esto. Supongamos un director de una película de cine, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el director? El director lo que quiere es, ¿no es cierto?, es como que hacer una historia, ¿no es cierto?, que sea, que se enganche, que la gente se enganche, la gente entienda, que vea lo que él está comunicando. Por otro lado, ¿no es cierto?, el director es una de las partes, está la parte de diseño. ¿Qué es lo que quiere el diseño? El diseño quiere que todo sea hermoso, que tenga esto, que tenga lo otro, o sea, que trae, ¿no es cierto?, el presupuesto de diseño es ilimitado, ¿no? El diseño quiere más, quiere hacerlo todo. Y por otra parte, tiene la parte de finanzas, donde tiene un presupuesto y dice, no, todo es con límite, tenemos este presupuesto para este dinero, tenemos esto para actores, tenemos esto, entonces, finanzas tiene. Y por otro lado viene marketing, y marketing dice, no, bueno, necesito, necesito, en vez que sea tan larga la historia, que sea corta y que tenga algo que enganche, así yo puedo obtener más clientes, ¿no? Y después viene la parte de los técnicos de efectos especiales, ¿no? Que tenga este efecto, este otro, este otro, este otro, y le meten un montón de efectos. Entonces, cada uno de ellos, todos, están tratando de hacer lo correcto, ¿o no? Están tratando de hacer lo correcto para mejorar, ¿no es cierto?, la dirección en la cual estamos haciendo la película. Pero es eso lo que queremos. Imagínate que el director, el director le da la posibilidad, la haría muy larga y todo el mundo se aburriría, el presupuesto no daría. Entonces, hay, todo esto genera una interacción de que ambos se van apoyando, ambos se van, si bien cada uno va en distintas direcciones, lo que tenemos que hacer es ir todos en la dirección del acuerdo, todos en la dirección que mejore a todos, no a uno de estos. Y ese es el balance. Hay un balance siempre. Una parte que dice sí, sí, pero otra parte que dice no en esto. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Es muy importante en toda relación, en toda negociación, en todo momento que estamos interactuando, poder tener ese balance. Ese balance genera grandes relaciones, genera grandes respetos. Y es como, una persona dijo que si, nosotros los días de sol son hermosos, a todos nos gustan los días de sol, pero imaginate que todos, que hubiese únicamente días de sol y nunca hubiese lluvia. Entonces, ¿qué pasaría? Nada crecería. Entonces, tomarlo como ese balance, de que los días de sol son bárbaros, pero necesitamos la lluvia, necesitamos la tormenta, necesitamos refrescar, necesitamos trabajar. Y eso es uno de los grandes temas en esto. Y todas las parejas, todas las relaciones, hay ese desafío. Ese desafío con respeto, con entendimiento, con creatividad, buscando esa sinergia, nos ayuda a crecer. Y eso es lo que tenemos que buscar. La perspectiva de trabajar juntos. Cuatro ojos ven más que dos. ¿O no? Es totalmente cierto. Entonces, busquemos ese entendimiento, busquemos trabajar. Y hay estudios donde muestran que una negociación que se ha hecho, que se hace en una pareja, ¿no es cierto? Una pareja, al negociar la pareja, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos como conceden demasiado rápido. Conceden, dan y dan, ok, bueno, barro no porque vos lo querés, mi amor no porque vos lo querés. Entonces, se concede demasiado rápido y no está esa integración, esa discusión que ayuda a que ambos entiendan la posición de por cuál es la decisión. Es como que se genera algo muy superficial porque justamente tienen miedo de afectar al otro, de que el otro se sienta mal, de que el otro está cuestionando. Entonces, trabajemos, tratemos de, cuando está eso, para, yo no quiero que me malinterpretes, pero si, si nuestra charla es muy superficial, no va, no voy a poder ser entendido bien. Si, si yo no te hago buenas preguntas, yo no voy a poder entenderte correctamente. No me tomes las preguntas como que estoy desafiando, tomame, tomame las preguntas como que estoy buscando entender más el problema, no que vos sos el problema, para nada. La persona no es el problema, el problema es el problema, la discusión que tenemos. Déjame entenderla mejor y hagamos preguntas, busquemos en eso. Eso es lo que más nos ayuda porque si vos ves a dos personas que no se conocen, pueden obtener mejores acuerdos justamente porque no se conocen, justamente porque no asumen, justamente porque se permiten preguntar y entenderse. Y por ahí, personas que tendrían que lograr mejores acuerdos, que se conocen, que se aman, que tienen un entendimiento, no lo logran porque tienen miedo de llegar a ese punto de conflicto. Y ese punto de conflicto ayuda a todo el mundo a crecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar ese balance, buscar ese balance, entendernos, trabajar en eso y fundamentalmente al principio yo quiero que vos digas, que hables, digas, mira, vi un video, vi un video donde me enseñaron y mostrarle este video para que entienda que la idea no es entrar en conflicto, la idea es prepararme para discutir y para ampliar eso. Y en la preparación te recomiendo bajar esta hoja, está acá abajo, esta hoja te va a ayudar muchísimo porque tienen 10 preguntas que ayudan a cualquier persona a negociar mejor. Si tenés mi libro Nunca temas negociar, obviamente, está en mi libro y acá tenés 110 preguntas que no solo te van a ayudar a prepararte, sino te van a ayudar a cómo hacer preguntas y cómo decir a la otra persona, mira, este, comprendo lo que estamos diciendo, pero quiero, quiero entender más a ver cómo yo puedo generar mayor valor en esta discusión y cómo te sentís y por qué vos ves esto sin ofender, sin decir, no, no, bueno, vos tenés una cultura diferente porque yo lo aprendí un profesor mío en la Universidad de Manchester en Inglaterra, él me decía, mira, dice, todo el merger acquisition, la compra entre empresas, cada vez que vos ves a un CEO decir esto es un, no resultó el acuerdo por una cuestión de cultura, es porque nadie entendía lo que estaba pasando, entonces, la cultura no es eso, lo que hay que entender es cuál es el problema real, cuando alguien pone de excusa cultura, es porque no saben lo que realmente están hablando, entonces, no pongamos de excusa la cultura, sino pongamos preguntas, buenas preguntas, analicemos la pregunta de lo que es y lo que no sería, entonces, hablemos de como que ambas partes puedan tener la libertad de expresarse, primero es el conflicto no es malo, siempre tenemos que entender el conflicto no es malo cuando podemos mejorar la relación, cuando podemos mejorar el Dio, el acuerdo, cuando podemos mejorar la sinergia que estamos, pero por otro lado hay que buscar un balance, hay que buscar un balance en la discusión, en el entendimiento, en que hacemos un paso, pero bueno, nos pusimos de acuerdo en esto, entendemos esto, qué bárbaro, ahora veo tu postura, siempre con esa, con la búsqueda, con la cabeza abierta a la búsqueda, la gente se motiva más, fíjate vos, la gente se motiva más cuando participa del proceso que cuando no participa, entonces, siempre tenés que buscar que la persona participe del proceso y en eso te quiero mostrar acá, este es el proceso de negociación donde tenemos comprender, planear y cerrar, siempre que entendamos comprender, planear y cerrar, que veamos este proceso, que entendamos este proceso que es la empática y la historia persuasiva que sale, no es cierto, que se explica acá en Nunca temas negociar, en mi libro, se explica perfectamente, te va a ayudar mucho a saber que estás en ese proceso, que seguís algo, entonces, si ambos estamos en ese proceso y no nos preocupamos por el resultado, nos va a ayudar a crecer, muchas veces el resultado que genera, que genera ansiedad, genera esa posibilidad de que ya mismo quiero ver, ya mismo quiero esto, pero no, vos estás mucho más avanzado, vos estás viendo que estamos usando el conflicto para crecer, para avanzar, por ejemplo, toda película tiene conflicto, porque eso es lo que nos atrae, y si somos parte de la solución, nos atrae mucho más, entonces no te olvides, comprender, planear y cerrar, siempre tenemos que entrar a la mesa de negociación a comprender al otro, a entender con empatía por qué piensa lo que piensa y cómo hace y cómo puedo satisfacer su necesidad, planear, que planear, la propuesta, cómo le voy a pedir y esto, que planeemos un resultado en conjunto, ¿para qué? Para poder cerrar, para poder cerrar ese resultado que es mejor, que si no hay arreglo que nos va a pasar y que si yo te quiero, si yo quiero escribir la victoria tuya de que lograste, es algo que te beneficia y que es algo que vas a estar contento, entonces siempre trabajemos de esa forma y quiero que vayas a ver un video donde yo hablo de la necesidad, porque esto es clave entender la necesidad, porque cuando yo entiendo cómo yo puedo buscar la necesidad de la otra persona es cuando yo puedo hacer que la otra persona se sienta cómoda porque estoy haciendo preguntas no para herir, no para entrar en conflicto, no para disminuir el poder, la capacidad de la otra persona, sino para entender a la otra persona y ahí yo quiero que vos veas cómo utilizamos estratégicamente la empatía, ¿para qué? para captar, entonces por eso vámonos ya mismo a ver otro video sobre la necesidad, cómo obtener la necesidad en la empática historia persuasiva, vamos ya mismo.